El titular que presenta hoy el Betis ante la Real. Perfecto Isidro, como todas las semanas, pues un pequeño resumen de la que puede ser idea desde la táctica del míster chileno. Pasamos a verlo en la pizarra táctica cuando los compañeros lo crean conveniente para explicarle un poco a los aficionados un matiz importante. Enfrente está hoy la Real Sociedad, uno de los equipos que tiene una manera de jugar más diferencial, dado que en el centro del campo lo que acumulan son muchos futbolistas, un 1-4-4-2 en rombo. Le dejo ese detalle para intentar explicar un poco el por qué Pellegrini opta en primer lugar por el cambio de laterales. No van a ser laterales como nos tienen acostumbrados, vamos a tener un lateral que seguramente suba menos, se proyecte menos en ataques, será Sabalí. Podemos decir que se va a quedar siempre en esa posición, tal vez en intermedia, porque por delante hoy Pellegrini vuelve a apostar por un extremo. Eso va a condicionar la banda contraria, la banda izquierda. Ahí Alex Moreno sí va a ser un futbolista total de carrilero, lateral y de extremo para que sea abandonada por delante y sea Canales el jugador que equilibre el centro del campo, donde vamos a tener seguramente cuatro futbolistas. Cuatro futbolistas para intentar arrebatarle el balón a una Real Sociedad que tiene mucha movilidad y también tiene verticalidad. Para ello el doble pivote, un doble pivote donde seguramente Andrés Guardado, el mexicano, no solo caiga un poquito a la banda izquierda para ayudar a Alex Moreno, sino incluso en salida de balón se coloque a veces como un posible tercer central. La idea es desde atrás ir generando superioridad numérica. Y luego la clave, la clave obviamente está en esa conexión hoy más que nunca zurda de nuestra banda izquierda. Tengan en cuenta que todo sujetado por Paul, futbolista al que debemos exigirle también que tenga esa tranquilidad en las faltas, porque no nos podemos quedar en inferioridad numérica y lo está haciendo muy bien el canterano, yendo con todo, siendo expeditivo, pero hoy sujetando el centro del campo una conexión que seguramente con Canales, Alex, Fekir y Guardado sea por banda izquierda por donde Pellegrini quiera tener superioridad numérica. Enfrente del Panda, un jugador que no solo nos debe sujetar a los centrales, sino también generar superioridad por dentro. Todo para que Luis Enrique elija si estar abierto o meter su fútbol un poquito más por dentro. En definitiva Isidro, un Betis que con Alex Moreno es otro Betis porque nos permite tener un futbolista que sea al mismo tiempo extremo y carrilero. Y por supuesto la gran noticia, no tanto la llegada de Fekir, sino lo que aporta Fekir a los jugadores que le rodean hace mejores a sus compañeros. Luego en las claves, si te aparece Isidro, vamos a entrar un poquito más en detalle en ese aspecto. Pues sí, mirando a ese último partido.